La presidenta del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, Patricia Benfit López, realizó un recorrido en la Asociación Civil Cuidando Ángeles, hasta donde llevó algunos artículos necesarios para los niños y jóvenes que acuden a estas instalaciones, en donde se comprometió a seguir ayudando y apoyar al bienestar de ellos. Cuidando Ángeles AC es una asociación civil que desde hace 15 años ayuda a familias a cuidar a niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral severa. Los únicos requisitos es tener el diagnóstico médico con este padecimiento. Por ello, la presidenta honoraria del DIF Municipal hizo el compromiso de no dejarlos solos en su camino. Estamos aquí en Cuidando Ángeles, aquí en la agencia Candiani, y bueno, muy contentos, venimos a traer un poco de ayuda para estos angelitos que tanto lo necesitan. Por su parte, Rocío Álvarez, presidenta de la Asociación Civil Cuidando Ángeles, indicó que en este lugar ayudan a las familias que tienen niños con parálisis cerebral severa para que no lo dejen en casa, ya que pueden apoyarles para que reciban la rehabilitación integral que mejora la condición y calidad de vida de todos los niños y jóvenes. Hacemos un trabajo con mucho esmero y amor en este espacio, que aunque es muy chiquito, pero realmente queremos ofrecer la calidad y calidez que ellos necesitan para seguir desarrollándose y seguir fortaleciéndose en todas sus capacidades, señaló. En este espacio, que aunque es muy chiquito, pero que realmente queremos ofrecer esa calidad y calidez que ellos necesitan para seguir desarrollándose y seguir fortaleciéndose en todas sus capacidades. Y pues, si alguien quiere apadrinar a uno de nuestros niños, les voy a proporcionar el teléfono, es 951-192-6303. Si alguien estuviera interesado en llevar a su niño o joven con problemas de parálisis cerebral, el número de atención es el 951-192-6303 y el 50-126-44, con un horario de atención de 7.40 de la mañana a 3.15 de la tarde. El único requisito es que tengan una valoración con diagnóstico de parálisis cerebral. Además, para quienes gusten apoyar a estos niños, se requieren pañales en diferentes etapas, toallitas húmedas, suplementos alimenticios, material de higiene para poder mantener la casa limpia, como pinol, detergentes, lavatrastes, etc. MBM Noticias.